Una paz real, no una paz ficticia, falsa, que como decían los ministros, que los políticos se ríen unos con los otros, pero cuando están por allá, son enemigos, porque son políticos del mundo, pero nosotros no somos políticos, nosotros somos un pueblo de Dios, escogido del Señor, que estamos delante, todos estamos por la misma causa, hermanas y hermanos, esperando que en cualquier momento suene la sorpresa, y nosotros tenemos que vivir en esa tranquilidad y en esa paz, en esa armonía, porque aquí estamos aprendiendo a vivir juntos, gracias al Señor, gente de diferentes razas, de colores, de posición, pero todos tenemos un mismo espíritu, todos tenemos una misma promesa, todos vamos para un mismo lugar, donde el Señor nos va a reunir, y dice, bienaventurado aquello, el cual cuando el Señor viniere, ayeres, allá de verano, de cierto, hará que se sientan a la mesa, y pasándoles, hermanos, usted va a dar pronto, Lucas 12, 37, correcto. Así es, señor, hermanos, yo tengo una alabanza, que me ha gustado oficialmente, y voy a cantársela, para ver si no se me olvida, hermanos, por la fe estoy esperando, que mañana al despertar, miraré el lindo Talgórez, en distinto amanecer, si estuviera en el sepulcro, él me hará resucitar, para ver a Jesucristo, para ver a Jesucristo, en las nubes regresar, oh, qué corona, más hermosa, es brillante, tiene perna, su valor no es terrenal, oh, hermano, te amo, honesto. Que se cuide desde acá, que ninguno en este mundo, que ninguno en este mundo, te la vaya a levantar, yo recibí de emergencia, en la tierra lejana, donde hay ríos de agua viva, mar en poco de cristal, se respira el aire puro, que se cuide desde acá, oh, qué corona, más hermosa, es brillante, tiene perna, su valor no es terrenal, su valor no es terrenal, oh, hermano, te amo, honesto, que se cuide desde acá, que ninguno en este mundo, que ninguno en este mundo, te la vaya a levantar. Hay frutas deliciosas, hay frutas deliciosas, hay un vino espiritual, hay pantales que se comen, en manquete serias, no tendré ni ser ni antes, todo Cristo verá, sea suficientemente, sea suficientemente, y gozar la eternidad, oh, qué corona, más hermosa, más hermosa, es brillante, tiene perna, su valor no es terrenal, por lo hermano, te amo, neto, que se cuide desde acá, que ninguno en este mundo, que ninguno en este mundo, te la vaya a levantar. No te enseñes que entendí, por tener ausencia, no es por todos los caminos, que acá se pueda llegar, no es por cada una, no es por todos los caminos. No te enseñes que entendí, por serias, no es por todos los caminos, ni al climbing alone, con una buena fortuna, que colgadaonda reduction. y y y y y y y o no gracias a Dios así es mi hermano tenemos una eternidad así empezaremos por esa fiesta que fue anunciada del Señor cuando daba la Santa Cena a su discípulo y dijo de cierto digo que no comare más el fruto de la vida hasta que tenga de tomar la ayuda con vosotros en las reyes provinciales San Mateo capítulo 26, versículo 29 9 eso es lo que esperamos nosotros mi hermano eso es lo que va a dar para una vez que hagamos nosotros levantar que puede ser un momento un momento un amigo de ojos dice el Señor a la final con peca porque será formada con peca y todo lo que nos asista el Espíritu Santo de Dios en una porción aceptable delante de Dios seremos los formados por eso nos aconseja el apóstol y dice y no contrintéis al Espíritu Santo de Dios con el cual está enseñado para el día de la redención para el día de la redención para el Cristo redímete cuerpo pero grande este cuerpo se ha transformado esto lo va esto se le sigue delante esta tarde soberbia pero cobarde ella se va a aparecharle hermano ella va a ser transformada la primera grande obra que el Señor hará es transformarlo a la relevancia del Señor con un cuerpo como el del Señor como el de los ángeles inmortal santo 100% ahora tenemos que acordar de santidad pero no es 100% tenemos mucha pesada tenemos mucha debilidad pero si tenemos que escuchar por tener un alto por el mensaje de santidad que no es que se rompe la realidad la verdad oímos un artículo que digo papá habíamos un artículo ahora 516 que fue siempre porque no mandó ahí con el hijo digo pues nadie se dice andar de que el Espíritu y no se te paga ya con un licente de la paz así es no le demos como dije esta tarde quiere pelear quiere malicear quiere mundo bueno aquí no hay lucha con las rodas pero con las rodas pero con las rodas quieren mora los varones allá los varones los varones que se ponen yo no sé cómo se los encontrar mi hermano vamos a levantar estas piedras con esos varones y hay hermanitos con ese deseo de quitar esta piedra moda del mundo como se las van a quitar ahí hay hermanitos con el peluco que va al mundo estos son suficientes de la paz hermanos hermanos van a quitarse el cabello con esos cabellos negros con esos pintados las uñas y su gana inclinadas con esos que van y ahí venga la palabra ahí venga el consejo con la carne la escala porque tiene más cara de gracia y espiritualidad cuando usted tiene más espiritualidad usted va a obedecer a la voz del Espíritu y a esta carne no le va a hacer más porque esta carne no tiene promesa el Señor dijo calma y salve no eres la carne de los reinos de Dios ella no va a fugir va a la tierra se le lleva a él y de todo la escala recibiéramos un cuerpo como el del Señor y como el de los ángeles esa gran promesa tenemos por cumplirle una vez que se ha tomado la sorpresa el aporto del Pablo al respecto dijo es aquí un misterio todos ciertamente no nos olvidemos mas todos queremos transformar el mundo a abrir todo no nos olvidemos no nos olvidemos no nos olvidemos es la acción de Dios porque será tocada la sorpresa y los muertos del Cristo resucitarán primero y nosotros que hemos vivido serán transformados para recibir al Señor que bonito ¿cuánto cree en esto? el hermano es que lo que me tiene es decir que no tengo un deseo de nada con estas cosas yo tengo unas cositas que hay que aprender pero hay una muertecita porque hay que ver que todo es todo lo único que le pido al Señor es que usted me ha dado que dice que yo doy sangre para comer a la obra del Señor eso sí eso sí pero que usted me ha presentado que yo doy sangre a la obra del Señor y muchas veces no es para comer mucho por el Señor gracias al Señor siempre lo hago y sé que lo que yo pueda invertir cuando me gato en el Evangelio no se gasta en el Evangelio no se invita lo que usted da para el Señor por ventas, por operaciones para misión para los trabajos usted está invita y el Señor es el que paga más no sé cuánto para darlo va porque tiene dinero va por ser cuando gana pero lo que Señor promete dice que el viento borrudo va a hacer que el Señor que el Señor va al viento borrudo y lo que aquí no puedo cualquiera puede decir si estoy pasando usted va a hacer no aquí se invita el amor del Señor con la promesa que yo le leo todo es un árbol cuando el Señor viene que el Señor va a hacer su ganadón dice la granza que aquí yo vengo y mi ganadón conmigo para ganadar a cada uno con su voz con su voz con su voz con su voz Amén con su voz 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 se va a iniciar la pandemia nosotros lo sabemos y el día 3 de marzo llevó a iniciar una casa de dos pichos 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 y empezó el pastor cuando fue el día 22 de marzo íbamos a tirar a dos pichos desde el 3 al 21 de marzo que era la patente que ya nos quedamos a todos quedaron así el 3 es alto se ven no por la piel de todos nos quedamos esperamos esperamos el señor una excepción de cuatro pichos de dos pichos de dos pichos de dos pichos hasta octubre miramos todos y hemos seguido gracias señor ya vamos a enseñar ya vamos vamos a enseñar esto arriba vamos a enseñar no nos ha aguantado la paz gracias de Dios y no entiendo vamos a invertir y si alguno no puede y que nuestro señor me prestara yo voy a invertir porque yo no siento que se está ahorita mismo vamos a la especial ahí está un parado de red y un parado y un parado y un parado y un parado vamos a la especial y si el señor viene y no lo hemos terminado no lo ha terminado eso está allá todo lo que hagan hay una iglesia allá envíale ya para seguir en la barra cuando el pastor le dice para lo mismo que vamos a tener en la iglesia ¿qué dimensiones de la iglesia? dice vamos a hacerla de quince metros por ocho metros digo bueno voy a abrir mi boca y voy a contar entonces con la gracia del señor prego en la iglesia de Dios yo voy a poner todo con la gracia del señor con la gracia del señor con la gracia del señor y su propio no para uno se va a ir a tanto con la iglesia gracias yo estoy diciendo porque yo prego en la iglesia del señor lo digo no hay una ura un tecero que dios 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 vamos a seguir en todo ah ah ¿Pu? ¿Qué? ¿Viste? ¿Pueda verlo? ¿Cómodamente no acepta? Ah, no, porque me estoy hablando y a mi casa me está allá. ¿Y voy en busca? No. ¿Vamos a verlo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál comentó para mí? ¿De la tarzanera? ¿Tenía la tarzanera? Hermano. Oigan esto. Este viejito, con un poquitito de técnicismo, se organiza para comprar un terreno en Situquimara, casi. y lo vamos a ver con él y después de la de cuantos miles y al fin y al fin y al fin y ya me llego a las semanas y ya me llego a las semanas